Y arriba yo, mi papá y la chona Pues ya está listo tu carro Y yo, ¿tengo carro? Ah, porque es que ha estado, como saben, tuve un accidente hace como tres meses Tuve un accidente muy fea, muy muy fea Gracias a Dios yo estaba bien, la muchacha estaba bien Pero pues la de todo el chico era la chamaca la que me chocó Y el carro por atrás Y pues tuvieron que llevar a mi carro a arreglar Y yo ya me hice la idea de que se iba a... Que ya me iban a decir que no se podía arreglar y no sé qué Porque así son las compañías de las aseguranzas Ya me fijé que son bien así Como si cuesta más arreglar el carro de lo que cuesta Siempre dicen, no, no lo podemos arreglar Cómprate otro minuto Así como que se enamora uno de un carro, veas, en cariña Pero pues me llamaron literal Esa semana me dijeron que ya está listo Y yo así como que está segura, está segura Y hoy lo recojo, chamacas Hoy recojo mi carro que tanto amo, que tanto extraño Como saben he tenido un carro, un rental car por todo este tiempo para poder moverme Y pues no es lo mismo, la verdad Es igualito a mi otro carro, no les quiero mentir Es igualito a mi otro carro, no más que en gris Pero es que extraño mi carro, extraño mi carro mucho Así que voy a ir por él Hoy le dije a mi amigo Anturi si me podía llevar cuando saliera de trabajar Y me dijo que sí, así que Lo ando esperando que salga de trabajar Porque yo ya quiero ir por mi carro Pero sí, chamacas, eso es literal una noticia tan bonita Porque pues entre todo esto que está pasando De que he estado pasando puras cosas feas Pues esto es una buena noticia para mí Así que estoy muy contenta, muy feliz, la verdad Me pone muy muy contenta a volver a ver a mi carro Así que los voy a llevar conmigo para ir por mi carro Sí bebé, pero ese es mi carro Ay Dios mío, santo, a ver qué me dicen aquí It was stressful for sure Loosen up, it's just brand new So, and a lot of cars you get brand new Sitting in transport for months And you know, it's just So I want to make sure at the end of the day It's operating nice and smooth and everything But you do have to give it a little bit of time And other than that, I wouldn't have a problem driving it Oh, no, no, you're good to go You're ready to drive it like nothing happens Perfect, thank you so much So here's your key Anything else does come up, call me immediately So, lifetime guarantee on everything we do Okay, and I just call the body shop? Yep Okay, perfect Yep, track me down Ay no, se siente tan buenísimo Es bonito mi carro Es literal, se siente tan diferente al rental car Me encanta el volante Se siente, ay no, ya lo extrañaba Ya lo extrañaba tanto Y huele, me encanta el olor Ay no, es que estoy muy feliz Muy, muy contenta Esto no he estado esperando desde hace tanto tiempo Buenos días Aquí ando viendo la casa de los famosos Pero hoy es un día muy triste No es cierto Pues como saben, me dieron mi carro, ¿verdad? Yo bien contenta con mi carro Ya lo tenía para arriba y para abajo Y pues se le acabó el gas Y digo, okay, voy a ir a echar gas Y no se puede abrir el tanque de gas Así como el botón que le presionas para que salga así Pues para, whatever No se pudo abrir Y yo así como que, okay, whatever Y otra vez lo intenté otra vez, otra vez Y no Porque como le chocaron la parte de atrás Me imagino que esa parte también salió afectada Y me imagino que nomás es como un circuito Que tienen que arreglar o algo Así que ahorita tengo que ir a llevar mi carro A que lo revisen otra vez Pero me frustra muchísimo Porque no quiero que duren como otros tres meses Arreglando una mendiga cosilla Así que, literal, voy a ir Y me voy a poner muy en mi papel de señora de las domas Y voy a decir, si no arreglan mi carro Le voy a llamar a mi abogado No es cierto Pero no, si no me arreglan mi carro En mañana, literal Si no salí eso para mañana Les voy a decir que me den otro carro De rental car Así para rentarlo Como lo tenía el otro Porque no me puedo andar sin carro yo Tengo que ir a trabajo Tengo que ir a visitar a mi familia Y todo eso Así que Por eso me frustra mucho Pues porque Pues ocupo el mendigo carro Y yo quiero mi carro Pues yo ya estaba bien volada con mi carro Pero sí Es lo que tengo que hacer ahorita Pero Sí Pero quería grabar para ustedes Es porque Pues según Tengo que ir ahorita Así que los voy a llevar conmigo Para ver qué me dicen Porque yo me voy a enojar mucho Pero me voy a llevar la casa de los famosos Porque ahí me quiero quedar Yo esperando que arreglen mi carro Así que vámonos So that's kind of where It's at right now And the issue And the issue with my car now Is that I can't put gas in it The gas first Yeah Okay So The mechanism Yeah Maybe another part of the And I feel like it's an easy fix though, right? Yeah We'll have to sort of that part But at least we can get it To where it's open and closed for now Okay So You have a seat inside Give me a couple minutes here Okay And I'll get this open for you At least you need some gas Chamacas No salgo de una yo De veras El que me esté haciendo brujería Van a ver Van a ver En unos tiempos No es cierto Ya no aguanto Ya no aguanto Ay no Cada cosa me pasa Cada cosa me pasa Pero eso Eso es para otro video Ahorita Una crisis al tiempo Por favor Pero pues La buena noticia Es que mi carro Ya está listo Está bien Ya le puedo poner gas Ya fui a ver a mi familia Y todo el rollo Manejé bien O sea No tuve problemas Con mi carro Pero si tengo que hacer Unas cosillas ahí Como De la seguranza Y no sé qué Yo así como que Ya por favor Yo solo tengo Como unos 20 años Ah Es cierto Voy a cumplir 22 ya Pero esto de ser adulta La neta No me gusta mucho It's not my favorite No No me está gustando Ser adulta Chamacas Ay andan gritando Allá afuera No me está gustando Ser adulta Yo no sé Quién me mandó A ser adulta Pero Si la buena noticia Ya se la saben Que era que mi carro Ya estaba listo Está muy bonito Me encanta manejarlo Me encanta estar ahí Así que sí Chamacas Después de tres meses Ya tengo mi carro Así que Como les dije en el video No choquen No vengan Para Phoenix No se vayan En el freeway Nada nada Porque la gente No sabe manejar Y al último El que sales fregado Eres tú Así que No lo recomiendo Chamacas Pero sí Aquí dejo el video Se vienen unos videos Muy chilos Porque Tengo que contarles Otras costillas Por ahí Pero quería Terminar este video Porque Pues ya se los debía Ya les debía La buena noticia Aunque la buena noticia Se volvió una mala noticia Y no hombre Pero pues sí Muchísimas gracias por ver este video Las quiero muchísimo Las veo en el próximo video Y recuerda Sea humilde Y sea feliz Bye